Oigo el grito de las gaviotas en el mar Pienso que nunca dejo de pensar El murmullo de tu recuerdo viene y va Dime cómo hay que hacer para olvidar Siempre me gano tu amor, me cansé de luchar Si tus ojos son la luz, tu pelo oscuridad Si me engaño con otro amor sé que al besar Siento que son tus labios y es igual Soy apenas la sombra de tu vanidad Alguien que espera en algún lugar Siempre me gano tu amor, me cansé de luchar Si tus ojos son la luz, tu pelo oscuridad Oigo el grito de las gaviotas en el mar Pienso que nunca dejo de pensar Sé que vendrás hacia mí como al mar Sé que al final a este amor Volverás 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 Vendrás 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 Vendrás